El daño moral que nosotros hemos sufrido con tantísimo tiempo sin cobrar y los problemas que tuvo Laboratorios Pérez Jiménez, eso evidentemente no nos lo va a rezar sin nadie. Y en cuanto al importe económico, pues evidentemente, claro, estamos muy contentos porque esta sentencia viene a dar una razón. Sí es cierto que efectivamente esto en partidos era largo porque ahora hay la posibilidad de recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla, incluso luego en el Tribunal Supremo. Pero bueno, es un paso muy importante que ya varios juzgados le den la razón a los trabajadores. Fueron 32 nóminas, lo máximo que se nos dejó a deber. Luego a través de unos pagos de unas cantidades que ha habido, ahora mismo los máximos están en 25 nóminas, más en las indemnizaciones. Y eso se ha sufrido en muchos hogares, en muchas personas que han tenido que abandonar sus casas, que le han cortado la luz y que han tenido muchísimos padecimientos, estando soportando mientras que la empresa tuviera actividad. O sea, nosotros los trabajadores somos los que hemos mantenido vivos Laboratorios Pérez Jiménez para que ahora, bueno, otra empresa esté ocupando el mismo sitio. Nosotros nos encontramos con, en mi caso concreto, con una persona con 50 años que ya nadie te quiere colocar porque eres demasiado mayor para entrar en el mundo laboral. Y porque toda tu vida lo has desarrollado en una empresa de manera específica, con lo cual tampoco he estado muy preparado en comparación con la gente joven que hay ahora para optar a diferentes puestos. En ese momento te planteas qué haces con tu vida y bueno, y al final decido montar un negocio de hostelería. Afortunadamente me ha ido bastante bien en estos cinco años y bueno, y hemos dado un salto a un local un poco diferente. Hemos pasado de trabajar en uno de los sitios más pequeños de Córdoba a trabajar en un local con bastantes metros de disponibilidad, con una terraza muy amplia, de una zona muy buena y donde encima estoy intentando dar empleo a gente que también lo necesita. Pretendemos que sea un sitio cómodo y agradable en el que te puedas sentir como en casa. Esa era la idea que teníamos en que tú no salieras a un restaurante sino que te encontraras como si estuvieras en tu propia casa. Y luego dentro de la carta ofrecemos una carta, bueno, un tipo de una mezcla entre todo lo nuestro típico, como el rabo de toro, el salmodejo, puede encontrar así, hasta, bueno, cosas que las que intentamos innovar. Tenemos salmones marinados, tenemos tataki de chuletas de vaca, en fin, tenemos una serie de elementos también que nos distinguen un poco a la hora de que puedas buscar toda esa variedad, tanto comida local y tradicional como puntos de innovación con una buena carta de vino acompañada y bueno, y con un servicio que espero y deseo que sea del agrado de todo el mundo.